Agradecer todas las campanitas y bendiciones recibidas en esta asamblea del Espíritu, así como la representante y amortizadora compañía de todos nuestros hermanos. Nos informamos en los 29 presentes. Estamos muy contentos y animados a seguir haciendo lo necesario a fin de campaña de nuestro momento y así disfrutar de lo que el cálculo final del pueblo por favor invitamos a ponerse de pie y entre un artículo y un artículo de conclusión número 76 de los 1 de los 1 de los 2 de los 2 de los 2, con base a un pica y más de 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 un pica. Después del cálculo, el hermano Abuela Sánchez pronunciará la hora suspenda, cálculo 76. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!